Enseñe las cosas de la vida, lo bueno y lo malo, ay lo dulce y lo amargo y yo tan feliz. Hoy que tú me anuncias la partida, ay serrano te digo, ay te digo maldito, ay te digo yo así. Así lo dice el refrán, que hoy que acude a mi memoria, ay cría cuervos y veras, ay como te sacan los ojos, ay luché con todo mi afán, para levarte a la gloria, ay sin conseguir la verdad, ay sin importarte mi angustia, ay ya si lo dice el refrán, que hoy acude a mi memoria, ay cría cuervos y veras, ay como te sacan los ojos, te enseñé las cosas de la vida, y bien aprendí. Ay me deja muy sola, diciéndome adiós. Gracias. 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 Gracias.